El gobierno respondió inmediatamente al ultimátum de 24 horas propuesto por los gremios de gendarmería, quienes indicaron que de no ser recibidos por el ministro de Justicia, Hernán Larraín, para así abordar la crisis carcelaria, iniciarían mañana martes un paro nacional. Cabe recordar que el malestar de los gendarmes surge luego de la prisión preventiva que se decretó para el sargento Héctor Pérez quien es acusado de omisión ante las torturas sufridas por dos ecuatorianos en el penal Santiago I. Ante esto, vocera del Ejecutivo, Cecilia Pérez, fue tajante al señalar que, en democracia no tienen cabida los ultimátum, añadiendo que tal presión no es debida, menos cuando existe un gobierno y autoridades que siempre han promocionado el diálogo.